Va saliendo sobre el sector derecho Peñarol, vino para que la traiga Zepelini, se va quedando con ella, arranca sobre la Genderson, va saliendo con bala, le pega largo hacia adentro, buscando a Canovio, va Canovio contra Paulo Lima, quiere girar Canovio, un crece de fondo, ataca Peñarol, luego tocar hacia adentro, vino para Trindade, la pasa mal, marca Paulo Lima, se va quedando con ella, el sagro central Moreno, sagro central Deportivo, que le va pegando largo a la uva lateral sobre la derecha, en la tribuna Genderson que va a tomar Peñarol, toma fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y al mundo, estamos con Peñarol 0, Deportivo Maldonado 0, en la fecha 6 de la partida, Va para Trindade, sacó el centro contra Larga, devuelve Lima, con golpe de cabeza, le quedó a Zepelini en la puerta del área, marca Ramos, van sacando a media, va Gargano, le pegó a Largo, gol, gol, golazo, golazo de Peñarol el Mota, que la cazó como venía, que sacudió el reenque, que la puso abajo, para despertar el campeón del siglo, Cuando Deportivo Maldonado dormía la siesta, la cazó el Mota, que volvió, que se llenó el empeine de gol, que la puso abajo, contra el caño derecho, y a los 50 segundos, voló Lerda para la foto, abre la cuenta Peñarol, lo extrañaban, acá estoy, dijo el Mota, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, Walter Gargano. Llegó a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, bienvenido a casa Gargano, le dijeron, la primera que agarró, 50 segundos de juego, le pegó de zurda, Lerda no tuvo nada que hacer, ya gana Peñarol y me parece que la historia ya empieza por el final. Y le decía en el comentario previo del partido que Peñarol tenía que festejar la vuelta del Mota Gargano, no descubría nada, lo extrañaba Peñarol, pero tanto era la vuelta para festejarlo, sí señores. ¡Qué zapatazo del Mota Gargano! A los 50 segundos y para el 5, que está ahí en la tribuna la imagen de siempre para el hincha Carbonero, a los 50 segundos, Gargano. Y el 1 a 0 para Peñarol. 42 minutos, hay tiro libre y peligro contra el arco deportivo. Estamos en Radio Nacional, somos fútbol, la sol y sombra. Más atrás, Viseburgo, a la barrera. Da pasos cortos, los corre Lerda, le dice un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda, más atrás la distancia, Viseburgo. Le va a pegar el Canario, Martínez, está también parado atrás de la pelota, Piquérez, está Cepelini también, pero me parece que es el Canario. ¿Qué va a buscar el Chample? ¿Qué va a buscar el ángulo izquierdo de la barrera que se adelanta? Atención con esto, 42 con 40, le va a pegar el Canario, Álvaro Martínez, va a buscar a la roca. ¡Atención, Balcanario llegó, tiró al arco! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol del Canario, Álvaro Martínez! ¡A lo Pablo Javier Benhuetea! La pelota quieta le resuelve a Peñarol la tarde. Le pegó notable, la colgó del ángulo. Quedó en modo estatua, Lerda. La pelota pasó la barrera y fue dibujándose una rosca al fondo del arco. Y a los 43 minutos, la tarde de Peñarol el Canario. Con Benhuetea que festeja en la Henderson. La pelota quieta le resuelve el domingo a Peñarol. ¡Peñarol 2! ¡Deportivo 0! ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, una jugada, la mano, para mí es polémica. El gol, un golazo, Lerda quietito y mudo, pero era difícil que llegara. Liquida el partido prácticamente este tiro libre de Peñarol. Hay alguna circunstancia en el campo de juego, no sé con quién fue, que no logro entender desde aquí. Golazo del Canario Álvarez, como aquella tarde en el paladino. Se los adelantaba, ya el Canario tenía algún antecedente de grandes tiros libres. Y cuando salió aquel gol, salieron videos del Canario de chico, también en las juveniles, pegándole y clavándole al ángulo. Nada pudo hacer, Lerda, eh. Nada, solamente mirarlo, golazo y pico del Canario Álvarez en otra faceta. De golpeador o de tiros libres, Canario apareció para poner otra vez el gol. Bernard para Peñarol, camina Trindalga hacia la pelota. Va a sacar el centro, va a tomar carrera. Está llegando Paco Rodríguez, que ahora se va. Va a buscar el golpe de cabeza, el Canario Álvarez, está Canovio. Va a buscar Cepelini, el rebote 25 con 50. De este segundo tiempo, gana Peñarol 2 a 0. Va a tomar carrera Trindalga, de atención con esto. Ahora sí va Paco Rodríguez a buscar el centro. Se para en el punto penal, defiende el Deportivo. Va a Trindalga, devinó el centro. Golpe de cabeza, gol. 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 De Peñarol para mí en contra. En contra, en contra, Varela. En contra, Varela. Saco el centro, Trindalga. Se tiró en una paloma bárbara al central. Y la termina metiendo abajo, pero en contra. Pone el tercero de Peñarol a los 26 minutos. Joaquín Varela en contra. Peñarol 3. Deportivo Maldonado 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Muy insólito. Si hubieran tenido esta capacidad de definición en el arco de enfrente, como estuvo aquí Varela. Seguramente el resultado era otro. Quiso rechazar. Le metió un cabezazo impecable. A la mejor manera de Álvarez Martínez. Está absolutamente liquidado el partido. Increíble, la verdad. Increíble. Yo no sé si no le rebota la cabeza a Cristian Oliveira. Después, no, no le rebota a nadie. No le rebota. Porque Cristian Oliveira lo festeja como si fuera de él. Eso hasta la seña, creo, del corazón. Hizo algún festejo ahí Cristian Oliveira. Pero fue todo de Varela, definiendo como si estuviera en la otra área, señores. Se la cambió de palo a Lerda, que no pudo hacer nada. No reaccionó el argentino arquero deportivo Maldonado. Le da un regalito más el Deport por él. Por Varela, gana Peñarol 3 a 0. Va para el carrero Martínez, la paró con el pecho. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del canario Álvaro Martínez! La mató con el pecho. Y no permitió que la pelota picara. Se llenó el empeine, la colgó en el ángulo. La pelota pegó en el ángulo y se metió al fondo del arco. Un recurso técnico bárbaro. Una noción de arco impresionante para este goleador demoledor que tiene Peñarol. Que tiene todos los golpes. Que tiene el arco entre ceja y ceja. Que pone el póker. Peñarol 4. Deportivo Maldonado 0. El canario Álvaro Martínez. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Está probándote el color celeste Álvaro Martínez que dentro de poco te estás poniendo la camiseta de la selección. Golazo. Impresionante. Decía Eduardo. Tiene todos los golpes. El canario Álvarez gana la posibilidad de hacerse del balón. La pelota parecía que iba para Máximo Alonso. Se la roba a su propio compañero. Media vuelta sin mirar. Golazo al ángulo superior derecho. De Lerda que otra vez se quedaba mirando la pelota. Tremendo, eh. Tremendo el canario del gol. Tremendo el canario. Tremendo el canario. Tremendo el canario. Tremendo el canario. Tremendo el canario.